Hoy hablamos de otro fármaco que despertó mucho interés en la comunidad capilar y que se decía que podría ser mejor que Finasteride o que Dutasteride para el tratamiento de la alopecia androgenética. Estamos hablando de Turosteride. Debido a este inusitado interés, vamos a ver qué es y si te podría ser útil para el tratamiento de tu alopecia androgenética. Va a ser un vídeo muy rápido pero muy interesante y curioso. Además, si te quedas hasta el final, te daremos nuestra opinión profesional sobre el uso de este fármaco. No te separes de la pantalla porque... ¡Comenzamos! Antes de meternos en harina y para que luego no tengamos que interrumpir, te recordamos que nos puedes dejar tu opinión o tus dudas en el apartado de comentarios y además aprovechamos para invitarte a suscribirte si todavía no estás suscrito. Y dicho esto, que lo tenemos que decir para que el canal siga creciendo, vamos al Turosteride. Y es que en ocasiones no sabemos muy bien por qué hay algunos temas que despiertan un interés repentino y que los espectadores nos preguntáis por él. Es lo que hemos detectado con Turosteride. A lo mejor es porque ha salido algo en alguna televisión o algún youtuber ha hablado de él, pero el caso es que hemos recibido varios mensajes preguntándonos por esto. Turosteride es un inhibidor selectivo de la enzima 5-alfa reductasa, es decir, que sería un antiandrógeno de la misma familia que Finasteride y que Deutasteride. Para entender cómo funcionan estos tratamientos tenemos que repasar muy rápidamente el papel que tiene la dihidrotestosterona en la alopecia enderogenética. La DHT o dihidrotestosterona es un andrógeno que favorece la miniaturización del cabello, es decir, que hace que nuestro pelo se haga cada vez más finito. ¿Y de dónde viene esta DHT? Pues la DHT proviene de otro andrógeno que seguro que te suena llamado testosterona y esta testosterona se convierte en DHT gracias a una enzima llamada 5-alfa reductasa. Los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa como Finasteride o Dutasteride reducen la conversión de testosterona a DHT. Al haber menos DHT habrá menos estímulo para la miniaturización del cabello y de esta forma podremos tratar la alopecia enderogenética. ¿Y entonces qué pasa con Turosteride? ¿Es recomendable su uso? Pues como decimos funciona de una forma muy similar inhibiendo de forma selectiva la enzima 5-alfa reductasa. La estructura química del Turosteride, de Finasteride y de Dutasteride es similar compartiendo un núcleo esteroideo básico característico de los inhibidores de la 5-alfa reductasa que está compuesto por un sistema de anillos fusionados. Sin embargo, las diferencias clave radican en los grupos funcionales que se encuentran unidos a este núcleo. Estas diferencias químicas son esenciales para entender por qué sus acciones y su eficacia pueden ser tan diferentes. Turosteride se empezó a investigar a principios de los 90 por el laboratorio GSK. Los primeros estudios realizados en animales de experimentación fueron favorables para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Sin embargo, nunca llegó a comercializarse. Y con esto entendemos el repentino interés por Turosteride, lo que nos hace pensar que se está vendiendo de alguna forma para tratar la alopecia. Pues sí, se puede comprar la molécula para investigación con relativa facilidad, pero si te estás planteando comprarlo para tu propia alopecia, tienes que saber por qué un laboratorio como GSK dejó de investigarlo cuando los resultados en animales estaban siendo buenos. Realmente no hay un motivo específico publicado, pero hay varias razones generales que podrían explicar por qué GSK decidió abandonar el desarrollo. La primera y más evidente es que vieran que su eficacia era limitada en comparación con las alternativas disponibles. Si durante la fase de investigación Turosteride demostró una eficacia inferior a los otros inhibidores de la 5-alfa reductasa disponibles como son Finasteride o Dutasteride, no tendría ningún sentido seguir con su comercialización. El segundo motivo podría ser la presencia de efectos adversos o efectos secundarios inesperados o incluso problemas de seguridad durante los ensayos que hicieran desaconsejable su uso en humanos. Otro de los factores que no debe despreciarse es el coste del producto y su viabilidad comercial. Como sabes, el desarrollo de nuevos medicamentos es extremadamente caro. Si los estudios iniciales indican que el mercado potencial no es lo suficientemente grande, las empresas farmacéuticas pueden decidir redirigir sus recursos a otros proyectos que sean más lucrativos. Además, Finasteride ya estaba aprobado en 1992 y Dutasteride se introdujo en 2001. Ambos son inhibidores de la 5-alfa reductasa con buenos resultados en la hiperprolisa prostática benigna y en la alopecia androgenética también. Ante esta competencia, GSK pudo haber considerado que Turasteride no ofrecía un beneficio suficiente para justificar su desarrollo. Por lo tanto, aunque no se ha publicado un motivo exacto, probablemente la decisión de detener la investigación de Turasteride se debió a una combinación de todos estos factores. De hecho, a día de hoy Finasteride y Dutasteride siguen siendo los principales tratamientos aprobados y ampliamente utilizados para la alopecia androgenética, mientras que Turasteride no se encuentra aprobado en ningún país como un medicamento. Y dicho todo esto, ¿cuál es nuestra opinión sobre utilizar Turasteride? Pues sinceramente no creemos que este fármaco ofrezca una gran ventaja sobre utilizar Finasteride o Dutasteride. Solamente se ha demostrado eficaz en la hiperplasia de próstata en las ratas y no se ha demostrado que sea seguro en humanos. Y no se ha demostrado tampoco que sea mejor que Dutasteride o Finasteride para el tratamiento de la alopecia. Por lo tanto, dado que tenemos alternativas que sí han demostrado ser eficaces y seguras para la alopecia, no tiene ningún sentido arriesgarse con fármacos todavía en investigación. ¿Y a ti qué te parece? ¿Crees que vale la pena? Te leemos en los comentarios. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo programa.